Mil espectadores y la Real que comienza atacando, creando ocasiones. Ahí tenemos a Vaquero, balón retrasado y Marina el que despeja la pelota. De nuevo Vaquero, Uralde, Vaquero remata sin ninguna complicación para que detenga Mejías. Un tiro de Zamora y Landábul metido en la defensa que despeja a córner. Lanza Arteche y Marina ahora enviando fuera. Una falta contra la Real, tiro de Marina y detiene González. Ocasión para López Ufarte a centro de Zamora. Se le anticipa Mejías bien protegido por su capitán Ruiz. Lanzamiento de Zubillaga, gesto de tocar el balón Arteche no lo hace, pero el señor Peraita Ibáñez señala la falta. Una buena intervención, vamos a ver a continuación, de González. Muy mal estuvo el colegiado señor Peraita Ibáñez. Se equivocó con demasiada frecuencia, mostró una cartulina amarilla a Ruiz. Atención al gol. Minuto 44, 47 segundos. Ha pasado Setién y Landábulu el que marca el 0 a 1. Casi al finalizar el primer tiempo. Landábulu autor del gol. 0 a 1 con el que se retirarían a los vestuarios. Estamos ya en el segundo tiempo y atención al gol del empate. Zubillaga va a recibir de vaquero. Tiro raso, un canto. Mejías se le ha pasado el balón. El tiro de Zubillaga y empate a 1 para el minuto 47. Casi a continuación, en el 50, después de ese gesto de desesperación de Mejías, la pelota a Da Silva y ahí tenemos. Batiendo a González que nada puede hacer por evitar el gol. Completamente solo el delantero centro del Atleti de Madrid. Era el 1 a 2 para el minuto 50. Luis Aragonés trata de sujetar ese resultado. Sergio sustituye a Cabrera. El centro de Wigilistain lo remata López Ufarte de cabeza. Sale fuera. Viene el gol del empate. Un córner que ha votado López Ufarte. Despeja la defensa y Zubillaga de nuevo envía al fondo de la red. Empate a 2 que vemos repetido. Muy segura la defensa del Atlético de Madrid. Muy bien cerrados durante los 90 minutos de partida. En el minuto 76 esa falta ha sacado Landáburo. Remata Setién y el 2 a 3 que resultaría definitivo. Ahí tenemos el gol de Setién. Coronando una buena actuación ayer en el campo de Atocha. Atención al codazo de Gorriz a Arteche que le dejó lesionado y el jugador del Atleti de Madrid tuvo que ser atendido por el doctor Ibáñez quien le colocó 4 puntos en la mejilla izquierda. La última oportunidad para la Real. En tiro también de Zubillaga pero ahí está muy atento Mejías que detiene. Vemos el esparadrapo cubriendo la herida a Arteche. Partido entretenido por la marcha del marcador. La realidad. De la realidad.